Los preparadores físicos, hasta de esto, habían sido evolucionados muchísimo, porque antes era como el Ángel de Villar, el Ángel de Villar, el Ángel de Villar, era como físico, físico, de aquello era monófono, y acababa una cantidad de roturas musculares, porque el jugador no estaba preparado para aquella carga física. Luego, hemos ido evolucionando por todo, en fútbol, en Argentina, y en todo, ¿no? La llegada de México, como todo el fútbol, es muy buena, porque lo que ha hecho equipos, y es mi opinión, humildes y modestos, se puedan pegar con Madrid y Barcelona, es precisamente el trabajo táctico y estratégico.